26 de noviembre de 10 a 16 horas en RETA, concurso a la Corvina de Mayor Peso. Más de 35 millones de pesos en premios. Primer premio, una camioneta Ford Ranger 4x4, 0 kilómetro. Entradas anticipadas hasta el 18 de noviembre, tres sorteos de un millón de pesos. Organiza el Instituto Secundario de Almafuerte Copetonas. 26 de noviembre de 10 a 16 horas, gran concurso a la Corvina de Mayor Peso. ¡Gracias!